Gracias por ver el video. Me decían, ¿cómo puedo yo aportar a la comunidad, a la comunidad de Torá, de la cual yo me he beneficiado tanto? Y le respondíamos que es muy fácil. Le decíamos que era simplemente estudiando, adicional a la ayuda económica que en la página web podemos encontrar. Bueno, estudiando cómo, atrás tenemos la librería y podemos adquirir estos libros el día de hoy con un precio bastante cómodo, con un porcentaje de descuento bastante coqueto, del 10% del valor total de cada uno de ellos. Entonces, adicional a eso, estamos ayudando a la comunidad de Torá porque muy generosamente, como es costumbre, el señor Felipe Podner está aportando el 10% de las ventas netas para la comunidad. Entonces, adicional a que nosotros estamos elevando nuestras almas, estudiando estos maravillosos libros, también estamos apoyando económicamente a la comunidad. También podemos adquirir los productos que trajo el Raab Daniel desde Israel, el cual se desbordará más en los detalles, pero el plato fuerte de todos estos es el Zohar Kadosh, que viene en un tamaño bastante práctico para llevar. Es una bendición que podemos llevar en el bolsillo, en el carro, en la billetera, el Raab, no sé si también nos quiera desbordar más información acerca de él. Y sin dar más preámbulos, esta noche nuevamente tenemos el gusto de escuchar las dulces palabras de Torá dirigidas por el Raab Daniel Kinema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo reclamo la presencia de los cantantes oficiales del equipo. Y antes de empezar a cantar, quiero inventar una falla de la noche de ayer. Yo aprendí que siempre que uno tiene el honor de compartir Torá en algún lado, hay alguien que tiene mérito, un mérito que está siendo aplicado a que nos mandamos Torá juntos. Y se acostumbra a abrir las palabras de Torá, reconociendo ese mérito y agradeciendo ese mérito. Y ayer nos pasó algo extraño al respecto. Bueno, hoy podría haber pensado de nuevo. Ayer habíamos sido sentados todos para las 7 y eran las 8 y yo me empecé a preocupar. Lo que pasa es que si no llegamos a hablar nada serio, ya se nos pasó una hora. Entonces, empecé a hablar directamente. Y no hice lo que la verdad se llama el Istuaj de Japón a la Sáenz. Que es abrir palabras en honor de quienes los hacen de anfitriones. Y quiero hoy, en nombre de mí mismo ayer también, agradecer a todos aquellos que tienen de algún modo la culpa de que nosotros estemos hoy aquí. A las 6 parejas maravillosas que nos dieron el honor de consagrarles un matrimonio. Tal como la Torá indica para todo el Noaj. A Leonardo y Elizabeth, a José Alfredo Rosa, a Jairo Liliana, a José y Carolina, a Olga Neira, a la familia Pérez del Pleno, a Azucena, a John Pérez, a Richard de Julín, a Mireya Garindo. Y yo pido el perdón porque yo no retengo los nombres. Menos que menos cuando estoy en el vértigo de los viajes. O sea que seguramente han de faltar nada más de mí. Y sobre todo, a la labor denodada y enorme misilutinéfe de mi amigo William, aquí presente, que aunque él dice todo el tiempo que no, pero entiendo que ha sido el artífice de todo este juego, que a mí, especialmente, tanto me honra, tanto me honra a Martín, tanta responsabilidad me hace sentir de poder brindarles realmente de lo mejor que hemos aprendido de nuestras maestras y de poder auxiliarles con aquella luz que tenemos el privilegio de recibir en la tierra sagrada. Aquí en Colombia, ese país cuyo nombre tiene el mismo valor numérico de la palabra tzadacana, al menos, en la ciudad de Bogotá. Después les voy a contar que es Bogotá también. Pero Colombia es muy importante que sepamos que tiene el valor numérico de la palabra tzadacana, y eso no es poca cosa. Esa entrega. Esa entrega que hace justicia. Esas ganas de dar. Esas ganas de dar que están en todo lo que vienen a aprender y que se los ve contagiando a otros. Yo veo desde siete meses atrás para acá muchas caras nuevas, y de ayer para hoy también veo algunas caras nuevas. Estoy seguro que eso tiene que ver con la necesidad de dar. Que es el fundamento básico. Hemos aprendido que, ustedes saben que la palabra cabalá quiere decir recepción. Cuando uno empieza a aprender, la primera palabra que aprende de cabalá, aprende que cabalá es recibir le caben al menáfra y ashtí. Recibir para poder incidir, para poder influir, para poder repartir, para poder entregar. Eso es cabalá. ¿Acaso por eso permita saber la digerción de decir que probablemente los hermanos Carrascal y la familia Carrascal en general hayan tomado sobre sí el esfuerzo de intentar hacer rusco con los recursos que tienen en sus manos, aprovechando que su agregido tiene el mismo valor numérico que es la expresión abondá callá, trabajo duro. Han tomado sobre sí el trabajo duro de hacer esto. Y venimos nosotros y disfrutamos de todo ese trabajo. Si haber dicho todo esto, para no extenderme demasiado, sabed todos aquellos a quienes expreso gratitud, que la gratitud que intento expresar en pocas palabras podría ser expresada en muchas. Pero vamos a intentar que esa gratitud se exprese en palabras cultural que queden dentro de cada uno y ya no más en palabras directas acerca de personas. De modo que ahora sí invito a nuestros tenores, y los invito a todos los presentes, porque acá la mayoría de los presentes allá aprendieron de verdad cómo se hace esto. Aprendieron de verdad el sentido de lo que hacemos cuando cantamos, de modo que hoy no tenemos excusas. Si ustedes cantan fuerte, como hay que cantar, no va a ser demasiado grave. Y vamos a poder presentarnos a este día autorado de verdad muy pronto. Vieron, yo les dije que hoy no íbamos a tener que armar la batería y por eso íbamos a empezar más temprano. Vieron cómo cumplimos. Vieron, yo les dije que hay un tema de la batería y por eso íbamos a decir. A ver, ¿cómo se les puso? Eso es. Las parejas. No, no, yo te lo quiero. Eso es una noticia con solidad. Sí, sí. ¡Ah! P SRVDER, ES UNA BUENA ERA, ES UNA BUENA ERA! ES UNA BUENA ERA, 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 ES UNA BUENA ERA. A todos los pernos que tuvieron matrimonio el día domingo que suban y canten y me busco nosotros también, a dar la fuerza, la alegría. Gracias. 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 Amén Bueno, Shalom para todos ahora sí Ayer empezamos a estudiar el prólogo del prólogo De un tema absolutamente fundamental Vamos a cambiar más adelante, si no, no va a funcionar Empezamos a estudiar acerca, para empezar, de la importancia de Terejérez La importancia del camino correcto sobre la Tierra De todo eso que tiene que ver con nuestra conducta, aquí abajo, en la conducta física En términos de nuestro apego a la Torá, nuestro apego a la religiosidad Creo que hay momentos en los cuales casi que sobra que uno hable Como cuando Samuel, que se acaba de escapar en brazos de su padre para allí Nos dice todo lo que él tiene para decir Deberíamos prestarle mucha atención a él Pero bueno, ya se fue a hablar con su papá en intimidad Vamos a entrar hoy, con ayuda de Hashan Ya no al prólogo del prólogo, sino al prólogo propiamente dicho De cómo podemos construir realmente ese Terejérez Ese camino de una ética De una ética que se corresponde con la Torá Y que opera de modo tal que nos enseña A cuidar el Cere A cuidar en nosotros la impronta del Creador A cuidar que no, no caiga de nosotros No se deforme en nosotros la impronta del Creador Tengo que contarles cuál es el efecto práctico De este tema, fundamental para cada uno Enseña a nuestros sabios Que cuando una persona tiene El Tere del Creador completo Cuando una persona No ha degradado de sí La imagen que debe portar del Creador Porque ha logrado realmente que sus cualidades Sean reflejo perfecto de las cualidades del Creador No hay ningún animal que se atreva a amenazar No hay un león que se le avalanza encima No hay un perro que le lave No hay ningún animal que se atreva a con él Porque los animales llegan Y ven la imagen del Creador Y entonces temen Y saben que se encuentran frente al verdadero rey de la creación Y retroceden En cambio Cuando una persona pierde parte del Cere Porque viola Porque profana las cualidades que debe guardar Ahí es cuando los perros mueblen Los mosquitos pican Los leones se avalanza Etcé O sea que tenemos en realidad Un camino maravilloso Para que no nos vuelva a ladrar un verbo Entre otras cosas Ni enseñarnos los dientes Y podríamos decir que eso solo ya Ya es constante Fue aquí que yo conté la anécdota de la camina lindosa ¿No? Vamos a agregar eso para terminar de ilustrar este punto Se cuenta de la Virgenina Mendoza De quien Quienes hayan frecuentado Los videos que tenemos en Nicolí Serente B Han oído hablar bastante A lo largo del tiempo Pero se cuenta que una vez Estaban los alumnos de la Virgenina Mendoza La Virgenina Mendoza Era un tzadik increíble Era un hombre que Tenía tal fe Y estaba tan apegado al Creador Que en realidad vivía en un estado de flotación milagrosa En todo lo que le sucedía Era completamente milagroso siempre El Creador detestaba Que él pudiera ser humillado Y su casa era muy humilde Entonces se cuenta de la Virgenina Mendoza Por ejemplo Que no quería inspirar lástima A él y su esposa Y a veces no tenían Ni siquiera con qué hornear un pan para Shabbat Entonces ¿Qué hacían? No querían vivirle la caridad de nadie Eso hacían su propio ticún Y aceptaban lo que les tocaba Si cada viernes por la maniola Al mismo tiempo que todas las señoras Que la aldea en que residían Encendían sus hornos Y se abría el humo De lo mismo salir por la chimenea En lo alto Para hornear sus panes La esposa de la Virgenina Mendoza También encendía su hornos Pero vacío Porque no tenía con qué llenar Pero también de su chimenea se había un Pero había una vecina De esas un poco insidiosas Ustedes conocen de esas vecinas de barrio Que no se sentaron a estudiar Cómo hacer de ejerza Y una de esas vecinas es muy insidiosa Más una vez Ella sabía que yo no tenía un beso en la casa Y vio el humo salir por la chimenea Y se dijo a sí misma Hoy yo voy a desenmascarar a estos farsantes Que prenden el fuego a su nave Entonces se introdujo en la casa La choza En que vivía la Virgenina con su esposa Y le preguntó a la señora ¿Y cómo va todo vecina? ¿Cocinando para Shabbat? ¿Horneando? Y le dice sí Obregando para Shabbat ¿Qué otra cosa voy a estar haciendo? A ver déjame ver sus padres Y se la lanzó sobre el horno Y abrió el horno Segura de que la iba a humillar Y al abrir el horno Aparecieron en el horno Seis jalot preciosas y doradas Porque a Cagodio Manjú no iba a soportar Que Rabi Janina y su esposa Fueran humillados Se cuenta en la camarada Que una vez Ni bien empezó Shabbat La hija de Rabi Janina Mendoza Fue a su padre llorando Y su padre le preguntó ¿Qué te sucede hija? La hija le dijo Papá Sucede algo terrible Resulta que Ellas encendían las vidas de Shabbat Como Barujas y Embers Encendemos nosotros también Y eso es una idea preciosa En pequeños vasitos Que llenaban de aceite Y en el aceite ponían una mecha Y la mecha iba consumiendo el aceite Pero sucede que la hija de Rabi Janina Se había confundido de cántara Al llenar los vasitos Y no había puesto aceite Había puesto vinagre Y cualquiera sabe que el vinagre no hay Ahora las mechas en sí mismas En general son enceradas O empapadas en aceite De modo que por sí mismas Pueden arder un ratito Le dice la hija de Rabi Janina A su papá Me equivoqué En vez de poner aceite Puse vinagre Las velas no tienen como arder Más que unos pocos minutos No vamos a tener la casa llena de luz Como solemos Estas velas no van a No tienen como arder Y el papá le dijo ¿De qué te preocupas hija y por qué lloras? Quien le dijo al aceite que arda Le dirá el vinagre Y el vinagre arderá Cuéntale la almarada Que con esas velas Llegaron a encender la vela de Abdalá Veinticinco Veinticinco Veintiséis horas Pues tarde Porque el vinagre Efectivamente recibió La misma orden Que suele recibir el aceite De Roalto Pierdió Está en manos Solo de cada vez De un pulso Entonces Íbamos al tema del CEDE Rabi Janina Mendoza Tenía intacto El CEDE En el momento Y un día Estaban sus alumnos Estudiando en el bosque Alrededor de un árbol Y de pronto vieron Espantados Un escorpión enorme De esos escorpiones De esos escorpiones Que están preparados Para picar a una persona Y morir Y la persona que ellos pican Muere también Solo una persona puede picar Y enseguida muere Y los alumnos estaban espantados Y quedaron congelados Uno de ellos Logró correr hasta Rabi Janina Y preguntarle ¿Qué hacemos? Parece que no tenían Cómo escapar de allí Rabi Janina fue Hasta donde estaba Todo el grupo Se acercó al escorpión Se levantó la manga Y le puso el brazo Al escorpión El escorpión picó A Rabi Janina Mendoza El escorpión murió Rabi Janina Mendoza Se bajó la manga Y les dijo Necios No es el escorpión El que mata El que mata es el pecado El escorpión es solamente Un intermediario Que manda allá Pero el escorpión No mata Mata el hecho De que Uno pierde el cero Y uno tiene que morir Y viene el escorpión Y cumple la tarea Pero el escorpión No tiene potestad Para matar El que mata Es el pecado Es el ejemplo Valga esto Para explicar Hasta que punto Es importante Que cuidemos Ese del ejército Que aprendamos De verdad A estudiar Analizar Y percibir Las cualidades Del creador Para invitar Para invitarlas A nosotros mismos Vamos a leer Una vez de corrido Y traducir El pasú que repasamos ayer Y vamos a empezar A desgranar Despacito Y queda hecho El compromiso Con todos ustedes De que Naturalmente No vamos a poder Completar este estudio Acaso ni siquiera El del prólogo Entre hoy y mañana Pero queda El compromiso De que vamos a seguir Con este tema Y vamos a completar Este estudio Todos juntos En Colicenal TV A partir de El tratallante Dentro de Dos semanas y media Tres Cuando yo esté Nuevamente sentado En casa Y espero contar Con todos ustedes En Colicenal TV Entonces Para continuar Este estudio Que hemos comenzado Ayer Y que tanto bien Está llamado A hacernos Todos juntos Nuestro pasú Que dijimos En el libro De Mijá De Miqueas Capítulo 7 Versos 18 Al 20 Dice así Miel Camoja No vamos a repetir Todo lo que dijimos Ayer Miel Camoja ¿Quién es un él? Una deidad de Géser Como tú No sea abón Que abraza Y se carga Él para sí mismo El abón De las personas El abón Dijimos que es Ese pecado Que nace De un pensamiento Torcido De volver al peya Y que pasa Por encima del peya El peya Es el pecado Que tiene que ver Con la transgresión Que tiene que ver Con una rebelión Consciente y voluntaria Estudiamos ese tema Ayer Pero La traducción literal Al remanente De su heredada Al remanente De su parcela A todos aquellos Que son la parcela De Cados Mujú Porque creen solamente En el Cados Mujú En el Creador Uno Que no retiene Para siempre Su enojo Porque deseoso Ganoso de Géser De piedad De bondad De magnanimidad Es él Y a Shubi Rahameno Retornará Y tendrá Rahamim Tendrá misericordia Sobre nosotros Que es importante Ver lo que no dijimos ayer Traducimos Rahamim Como misericordia Pero yo ya le dije Que el hebreo es un idioma matemático Seis sentidos Que son muy muy precisos La manifestación de Rahamim Es misericordia Pero la palabra Rahamim Es el plural de Regen Y Regen Es matriz La misericordia Es La manifestación externa La expresión De las matrices De comportamiento De las matrices A cuya otra vez Se procesa La luz que recibimos De lo alto Para dar a luz Lo mejor que podemos Dar en lo bajo En este mundo Para dar a luz Materia O acción Sobre la materia Que tenga valor De espíritu Que tenga valor De lo bajo Y a luz de la luz Retornará Con misericordia Para nosotros Y Conquistará Nuestros Y dijimos Que conquistará Los pecados Nacidos De nuestros pensamientos Tienen que ver Tienen que ver con Piedad a Abraham Piedad a Abraham Cuya cualidad esencial Es la verdad Es la piedad Y dijimos Que acá Remitimos Estas cualidades A nuestros ancestros Para avalarnos De su mérito En estas cualidades Para que su mérito Se proyecte en nosotros Tal como Juraste a tus padres Desde los primeros tiempos Dice Rabinoche Cordobero Al completar La introducción Al tema Dice algo muy importante Dice que si estas son Las cualidades Del creador Estas cualidades Que suman trece Como todos sabemos El número trece Es el número de la unidad Y es el número del amor Porque la palabra Dejar Que quiere ser Uno Tiene un valor numérico trece Y porque la palabra Ahabá Que es amor Tiene un valor numérico trece Entre paréntesis En la segunda El tercero De los videos Que van a ver Desde el taller Próximamente De lo que hicimos En Barranquilla Creo que es en el tercero ¿Veis en el tercero? Gracias En ese hicimos Un estudio Que creo que Que va a ser Muy provechoso Para todos Acerca de esa palabra Ahabá Acerca de la palabra Que nombra Al amor en hebreo Y que lo define Decimos que Esas trece cualidades Dice Rabi Moshe Deben estar En cada quien Defienda realmente La impronta Del creador Sobre él Defienda el hecho De haber sido creado A imagen y semejanza Del creador Y por consiguiente Ser un hombre entero La primera La primera De estas cualidades Mi el Quien es Camoja Quien es Camoja Quien es una deidad Como tu Y sabemos que El nombre que utilizamos Para decir deidad El Es el nombre de Gese Quien es Una deidad de Gese Una deidad piadosa Quien es un señor De la piedad Como eres tu Y dijimos que Ese como eres tu Camoja Tiene el valor numérico De otro nombre De Kadoshu Que es Eloquim Que pertenece Al lado de la Y dijimos que Ese es Ni él Quien es El La deidad De la piedad Quien es el señor De la piedad Eloquim Ese que Es el dueño Del rigor Y de la Geburá Del rigor Y del rigor Porque ese rigor Y ese rigor Están sometidos Al Gese Al Gese De él Pero dijimos también Claro lo podemos leer Al revés Camoja es Eloquim Camoja es la cura Está metido Adentro de él Que es Gese O sea que El rigor De la ley Está sometido A la piedad Y a la bondad Y a través de esa Subición del rigor A la bondad Llegamos al Mi Al Quien Que dijimos antes Que tiene el valor numérico 50 Que es la Miná Que está aquí arriba Que ese es el camino Que tomar el rigor Y ponernos dentro Del Gese Influirlo Investirlo En Gese Esto es Sabotaje Ponernos dentro Del Gese Es el modo Que tenemos Para arribar Al Tikun Un completo Que es elevar Que es elevar Toda la cirot Elevar Toda nuestra Dimensión material Hasta la Miná Acá arriba Hasta el entendimiento Que es la mamá Es la madre La madre sagrada De toda la realidad Física que conocemos Hoy vamos a agregar Antes de entrar En la explicación Que nos da Raminulló Cordobero Vamos a agregar Una igualdad numérica más Que es muy importante A partir de lo que Acabamos de decir No nos va a sorprender Que la expresión entera Ni el Kamoja Tenga valor Número 167 Equivalente a La expresión Que decimos tantas veces Con tanto fervor Od Abinu Hai Aún nuestro padre vive Nosotros decimos Am Israel Hai El pueblo de Israel vive Y junto con eso Od Abinu Hai Nuestro padre vive Que nuestro padre vive Aunque está oculto Por nuestros propios pecados Implica que Am Israel Hai Que el pueblo de Israel vive Y que el pueblo de Israel vive Es prueba De que obviamente Od Abinu Hai Nuestro padre vive Que ese nuestro padre se manifiesta Nuestro padre está ocupado En nosotros Nuestro padre es Abinu Yabayamay El nuestro padre Que está en los cielos Que dicho sea de paso Para quien crea Que esa expresión Dicha casi así Pueda tener origen En cualquiera de las idolatrías Que la usan Aclaremos que no Está en las plegarias Hebreras Del fondo de los tiempos Abinu Yabayamay Padre nuestro Que estás en los cielos Su Israel Me gobernó Roca A la que se ferra Israel Punto fijo Del cual está Aferrado Israel Y su Salvador Así decimos Así empezamos Nuestras plegarias Que piden Nishwa Que piden Que llegue la reunión De una vez Es Ni el proszę ¿Quién es Ya sin ematra, ya sin valores numéricos, lo que esta expresión significa es que el Creador es Sobel al Bon. ¿Ustedes saben qué quiere decir el Bon en hebreo? El Bon es ofensa, pero es ofensa de la que hierve. Cuando yo digo anine el apte, de la misma raíz, yo fui ofendido, yo me siento herido. Cuando decimos que es Sobel al Bon, quiere decir que sufre y soporta la ofensa, pero no sufren como nosotros sufrimos, que nos sentimos ofendidos y nos ponemos a llorar y buscamos cómo vengarnos para sacarnos la ofensa de encima, jazza y jatita, sino que Sobel al Bon quiere decir que él absorbe la ofensa. A ver si me acerco a esto para tener que gritar menos. Está complicado esto. La lluvia es bendición, pero no siempre. Sobel al Bon es la cualidad del Creador. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué implica? A ver. ¿A mí se me escucha así sin o grito? ¿Sí? No sé, me preocupo menos. Bien, ahora sí. A ver, ahora. Es la cualidad del Creador. Por la cual sabemos que cuando lo ofendemos al Creador con las cosas que hacemos, el Creador toma esa ofensa para sí, la guarda dentro de sí y no reacciona. Soporta. Guarda. Sufre en los términos en que se puede hacer que sufre el Creador, en términos muy humanos lo decimos. No es que el Creador sufra. Pero el Creador espera de nosotros algo mejor que el hecho de que lo ofendamos perfanando las leyes. Pero aún así esa ofensa la guarda para él, no responde. Y nos dice Ramíboche Cordovero, expresando eso, presten atención qué belleza. Dice así. No existe que un hombre pueda pecar. Nunca sucedió. Que el hombre pueda pecar. Que no sea con la energía que en ese mismo momento el Creador le está dando. Al fin y al cabo, el Creador todo el tiempo le está dando ese fluido vital que hace que estemos vivos. Entonces, si en un momento determinado el Creador no crea el mundo, que es una creación continua, no hace falta que el mundo se destruya. Todo deja de existir como si nunca hubiera existido antes. Entonces, aún cuando estamos actuando contra la voluntad del Creador y contra la ley que pretende guiarnos hacia una redención completa, hacia el estado más puro del cosmos en el cual nos redimimos del caos, del touro bobo, aún en ese momento. ¿Con qué lo estamos haciendo? Con el fluido vital y con la energía que el Creador está poniendo en nosotros en ese preciso instante. Es como salvando tantas distancias. Ustedes saben, los adolescentes rebeldes, a veces ¿quién no fue rebelde alguna vez de adolescente? que utilizan el dinero que papá le da para hacer todo lo que papá prohíbe. Es algo parecido a eso. Y no, papá, yo voy a hacer esta cosa y no voy a dar derecho a hacer lo que papá prohibió. Con el dinero que papá le dio. Y papá, como es papá, si descubre que él viene haciendo eso, va a tratar de cuidarlo, va a tratar de que no haga eso. Pero no va a dejar de alimentarlo, no va a dejar de darle recursos. A quien que haya fumado de adolescente, no le pasó alguna vez, un mini remordimiento de culpa. Papá no quiere que yo fume, yo le pido plata para cualquier cosa y voy derecho a comprar qué fumar. Mi papá no soporta. Papá nunca es el que descubre el olor de cigarrillo. Es el que no hay mejor olfato que el de una madre cuando su hijo fuma el primer cigarrillo. Yo doy fe de él. Pero el papá no es que por ello va a dejar de alimentar a él. No es que por ello lo va a echar de la casa. No, va a intentar ayudarlo a empezar su camino. Pero va a seguir siendo el papá. Va a seguir siendo el que lo alimenta. Mucho más claro, pero mucho más claro y el ejemplo mucho más poderoso. Y que muy pocas veces los hombres toman conciencia de ello. Toda mujer que es madre y haya amamantado alguna vez. Y todo hombre que de verdad haya estado con el alma cerca de su esposa cuando su esposa amamantó, sabe lo que es eso. Sabe lo que es el sufrimiento a veces de amamantar a un bebé cuyas encías producen heridas a veces feas. Porque hay que enseñarle al bebé a tomar el pezón. Y muchas veces hasta que el bebé aprende a tomar el pezón, y no todo pezón tiene la misma forma, caramba, la mamá recibe heridas y sufre horrores. Y cómo duele cada chupada de leche que hace el bebé. Cómo duele sus dolores terribles. ¿Y qué, ira, cómo no va a dejar de amamantar por ello? ¿A quién se le ocupa? Y yo he tenido el honor de, tengo el honor de tener una esposa que tiene una fuerza enorme. Y la he visto despedir lágrimas mismo de los ojos, pero esforzarse por no llorar en los ojos alta para que el bebé que está amamantando no se sienta mal porque mamá llora. Y sufrir horrores, sangrando. Pero cómo no vamos a dejar de amamantar. Está claro que no me lo está haciendo a propósito. Pero con lo que yo le estoy brindando me está haciendo sufrir. Y vaya que me está haciendo sufrir. Y hay momentos que son desesperantes. Esa es la cualidad del creador. Las mujeres lo tienen mucho más claro. Los hombres a veces nos cuesta entenderlo. Sigue diciendo el ramac. A quien pienso que ustedes ya están empezando a quererlo como lo quiero yo. Yo le tengo tanto cariño a la misma yo cordobero. A veces el Arisa es mucho más famoso. Y fue muy, muy grande. Y los lugares en que descansan, en ese cementerio en que no se entierra nadie hace varios cientos de años. Los lugares en que descansan, uno va por un pasillo al aire libre. Con una enramada sobre la cabeza de uno. Y de pronto uno llega hasta el Arisa. Y ahí todo el mundo se para a hacer fila al lado del sepulcro de la Arisa. Pidiendo que el mérito de la Arisa ayude a que nuestra fila sea recibida. Y yo a veces cuando llego hasta allí, veo que hay gente. Una, dos, tres de la mañana voy. Y hay algunos jasedim siempre al lado del Arisa. Y yo paso al lado de ellos. Saludo a la memoria del Arisa. Y voy justo atrás de él. En un sepulcro que está mucho más oculto. Y tiene menos luz. Pero es justo atrás. Está en cabeza contra cabeza. Más atrás, un sepulcro que está menos limpio. Y que tiene menos alcancías para hacer acá. Porque muy poca gente sabe de verdad quién es el ramac. Entonces voy a los filanos del ramac. Porque he amado tanto la dulzura de sus libros. He amado tanto lo que me enseñó. Bueno, ahora estoy tratando de regalarles a ustedes ese mismo amor por el ramac. Y quién dice capaz que un día de estos vamos juntos a hacer fila. A lo del ramac y también a lo del Arisa, por supuesto. Vaya. Hombre Kadosh. Increíble. Pero el ramac mucha gente lo tiene abandonado. Y está ahí mismo y es un gigante. Todo lo que elegir es de una dulzura maravillosa. Sigamos adelante. Dice aquí el ramac que encima de eso no podemos pensar, sería una herejía pensar que Kadosh Barujú no podría en ese momento cerrar la canilla. Decir, bueno, no, yo no te estoy dando vida para eso. Se termino, en este momento caes. Que Kadosh Barujú no le pueda decir que tú puedes hacer lo que quieras, puedes profanar la ley. Pero hacerlo con lo tuyo, no con lo mío. Si tú consigues fluido vital de algún lado, consigues vida de algún otro lado que no sea yo, hacerlo. Pero con lo mío vas a profanar lo que yo te digo que hagas. No podés ser. Pero no lo haces. Y miren qué maravilla lo que dice acá el ramac. Incolse con todo esto. Que tiene la fuerza y tiene la posibilidad de retirar nuevamente, retraer hacia sí. Todo ese jefa, todo ese fluido vital que está volcando en la persona. Y podría decir lo que yo les acabo de decir. Por mí peca todo lo que quieras, pero con lo tuyo y no con lo mío. Aún así, él soporta el bono, soporta la ofensa y sigue dándole fuerza al hombre. Y teniendo la esperanza, la esperanza, teniendo el ánimo, volcándole ánimo y dándole la oportunidad de nombre a la Sarchúa. ¿Acaso se tenga algo de ver? Ustedes se acuerdan el otro día cuando estábamos haciendo las bodas. Vamos a tratar de seguir en el tono de ayer. Y estamos estudiando en un ori para traer un ajá a todas nuestras novelas parejas de unainoas sagrados. Antes de hacer las bodas, explicamos los dos nombres sagrados que íbamos a utilizar. Y dijimos que íbamos a bendecir al Creador con dos nombres. El primero es Boreo Lam, Creador del Mundo. El segundo es Melech Malhean Blahim, Rey de Reyes de los Reyes. Y explicamos que hay un tránsito de uno al otro. Que Boreo Lam, Creador del Mundo, es por sí mismo. No lo necesita a nosotros. Es Creador de todo. Pero Melech Malhean Blahim, Rey de Reyes de Reyes, es una vez que nosotros lo coronamos rey sobre nosotros. Solamente cuando nosotros lo coronamos rey sobre nosotros. Y dijimos muchas más cosas acerca de estos dos nombres. Que ya las repasaremos en su momento, pero que preferimos no repetir ahora. Pero es importante saber que Boreo Lam, Boreo Lam, Creador del Mundo, tiene el valor numérico 355 que estudiamos el otro día. Igual que Shehakoaj Beyadó, que acabamos de decir ahora. Que la potencia y la fuerza están en su mano. La potencia, el mundo en potencia, todo lo que es en potencia, y está llamado a revelarse, todo eso está en manos de él. Y las dos expresiones son equivalentes. Cuando decimos Boreo Lam y bendecimos al Creador del Mundo, ¿qué estamos haciendo? Estamos bendiciendo a aquella mano en la cual está la potencia de todo. Está la oportunidad de que todo se haga realidad. Y por eso lo invocamos. No lo invocamos porque sea, en algún punto remoto, el Creador de todo lo que hay. Lo invocamos porque toda la potencia de todo lo que hay, todo lo que puede ser y todo lo que es, está en su mano y de su mano sale. Y de su mano sale para que lo que es potencia se convierta en acción. Pero no solo eso, sino que nos dice el Ramac, citando fuentes en la Camará y en la Kabbalah, que por esta razón está en un libro de esto que se llama Pirkei e Jalot, que forma parte de los libros más profundos y más difíciles de abordar de la Kabbalah. Dice que el Creador es llamado por los malajé a Yaret, por los ángeles de servicio, es llamado Melech a Aluv. Rey, Aluv, ustedes ya adivinaron que sale de la misma raíz que Alibón, pero es un tiempo verbal, una forma verbal, que es muy difícil de traducir en ningún otro idioma, pero es ofendido, pero ofendido en términos de que siempre tiene lugar para más ofensa. Y nunca se llena del todo de la ofensa y nunca tiene por consiguiente que desbordarse de la ofensa. Y la expresión Melech a Aluv, es bueno que sepamos que vale 198. Y dijimos que Melech a Aluv es aquel que está preparado para recibir toda ofensa, pero también es el valor numérico del PINJAS. Y ustedes se acuerdan quién es PINJAS. De eso también hablamos acá y hablamos en nuestras bodas sagradas, PINJAS, VENELAZAR, VENAHARON ACOBEN, es aquel que hace algo que no es una mitzvah, que no es una orden de Hashem, pero que es una obligación moral, desde el Ejérez. Nos enseñó el rabismo y ha vuelto sobre eso mucho últimamente, lo cual quiere decir que es muy oportuno estudiarlo. Que en la Torah, aparte de mitzvot, aparte de preceptos, hay jobot, hay obligaciones. Y las obligaciones en la Torah no están escritas explícitamente. Se desprenden, ¿de dónde? Se desprenden de la conciencia natural que debemos adquirir nosotros a partir de nuestro estudio del Torah y a partir de nuestro cumplimiento del Ejérez. Hay cosas que la Torah no ordena hacer, pero que si nosotros de verdad estudiamos Torah y aprendemos Torah, si nosotros practicamos Torah, hay cosas allí en el medio que nuestra conciencia natural, nueva, formada gracias a la Torah, entiende como inevitables. Y por consiguiente, esas cosas, no debemos esperar una orden para hacerlas. Si estamos en un nivel en el cual sabemos, y ojo, para decir que sabemos, debe haber alguien muy por encima de nosotros, algún rap de verdad grande, que nos diga, sí, vos estás en ese nivel y podés sector así, solo bajo esas circunstancias, porque al contrario es un poco peligroso. Pero cuando adquirimos esa conciencia natural, entonces nosotros somos pinjas, somos como pinjas, somos celosos de la pureza de la Torah y de la sacralidad de la Torah. Y cuando de pronto empiezan a caer los hombres del pueblo de Israel, víctimas de una peste que es fruto de la prostitución y la perversión sexual, porque han caído seducidos por las princesas moabitas, a tal punto que no solo se han juntado con ellas, sino que se han dejado seducir hacia la idolatría de ellas. En ese momento pinjas sabe que tiene la obligación de sacar su espada y acabar con la vida y acabar con la vida de Zimri Ben-Zenum, el que comenzó todo eso, y de la princesa moabita que cohabita con él en la misma tienda, y que solo así se va a frenar la peste que está dismando al pueblo de Israel. Ese es pinjas. Y por mérito de ello, pinjas luego va a ser, no va a morir, y va a ser el Diago Manaví, que es quien enuncia al Mashiach, y cuyo nombre, el Diago Manaví, dijimos que equivale a Bnei Noach, el despertar de los Nei Noach es quien viene a denunciar al Mashiach. Ahora, ¿cómo logramos hermanar estos dos conceptos? Porque a mí al menos, cuando me encontré con este número, dije, caramba, ¿qué hago con esto? Dijimos que Melech Anub, el Rey que está preparado para soportar todo, y que ninguna ofensa es demasiado grande para él, y ninguna ofensa puede con su rajamim, con su piedad, con su misericordia. Es pinjas. ¿Cómo opera esto? Esto opera de vuelta, dijimos que todo lo que llamamos jataín, pecados, abonot, psaín, tienen que ver con las mitzvot, pero no con las jogot, no con las obligaciones. Las obligaciones son una cuestión que está en el fundamento mismo, está en el Dere Gérez, en nuestro camino sobre la tierra. Saber que debemos tomar al adúltero y como mínimo corregirlo, y lograr que deje de ser adúltero, porque está profanando todo lo profanable, no solamente profanando una mitzvah, está profanando toda la sacralidad. Saber que debemos hacer eso respecto del adúltero, no es una mitzvah para nosotros, porque solamente un beitín, solamente un tribunal puede condenarlo, y no nosotros, pero frenarlo y llamarlo a la tojajá, probarlo, y con todas las herramientas en nuestras manos, llevarlo a que deje de hacer eso porque nos hace daño a todos, eso es una jodá, eso es una obligación. Entonces, Melech alud incluye todas las ofensas que tienen que ver con mitzvot, pero no incluye a pinjas, no incluye a aquellas cosas que son basales, aquellas cosas que denigran por completo a grado de animalidad el tzelen, nuestra calidad de humanos, reyes sobre la creación, eso no lo incluye. El Melech alud se torna pinjas de todos modos, se torna extremadamente celoso y nos ordena ser así de celosos cuando se trata de cosas basales, cuando se trata de jodot, cuando se trata de cosas que profanan nuestra conciencia natural adquirida a partir de otro. Hay tantas cosas para contarles a partir del Melech alud, pero voy a intentar que avancemos un poquito más. De todos modos les voy a regalar un único concepto extra, que esto sí es Kabbalah, y quede allí flotando para que entendamos de qué estamos hablando. Ustedes saben que uno de los modos por los cuales podemos trabajar los nombres sagrados del Creador para poder proyectarlos en cada una de las firot, para poder inventar todo lo que podemos inventar, es tenemos una pizarra, no importa, es tomar el nombre sagrado que se escribe con una yud, una hei, una babia, una hei, y escribir, en vez de escribir las letras, escribir los nombres completos de las letras. Y hay más de una ortografía para los nombres de las letras. Y cada una de esas ortografías representa otra de las firot y por consiguiente hay un modo de completar el nombre del Creador que es una yud, una hei, una babia, una hei, que da 72, hay otro modo que da 63, hay otro que da 45 y hay otro que da 52. El 72 corresponde con Josma, el 63 corresponde con Mina, el 45 que es el valor numérico de la palabra Adam, hombre, y el valor numérico de la palabra queular, mención, se corresponde con diferent. Y el 52 que es Ben, el hijo, se corresponde con Malhut. Eso mismo sucede con otro nombre, con el nombre que se escribe con una alef, una hei, una yud y una hei, que es el nombre que el Creador le responde a Moshe en la salsa al diente. Cuando Moshe le pregunta, me van a preguntar de parte de quién vengo, y el Creador le dice, me llamo así, es de Ia, ayer es de Ia, ese nombre tiene fundamentalmente tres formas de rellenarlo, una que está acá arriba, otra que está en el centro, otra que está allá abajo, y que son vestimentas, son como velos alrededor de los nombres anteriores que acabamos de decir. El nombre más alto de estos da 161 que es Melech Aruf. La forma en que rellenamos el nombre este, que es una alef, una hei, una yud y una hei, para la sefirot de lo alto, para la sefirot que van a regir luego sobre todo el resto, tiene el mismo valor, 161, que Melech Aruf, el rey que todo puede recibir y todo puede absorber. Dice, dice Rabi Moshe aquí, He aquí que esta es la primer midá, esta es la primer cualidad con la que debe conducirse un hombre. ¿Y cómo la traduce? La paciencia. Que el hombre debe lograr adquirir esta cualidad hasta el punto en que sea capaz de recibir todo lo que potencialmente le ofenda y no reaccionar, mantener la paciencia y aún así no quitar el bien que él pueda hacer a quien le está ofendiendo, no suspenderlo. Que quien le está ofendiendo siga recibiendo bien de él porque ese bien que siga recibiendo el ofensor tarde o temprano va a ser la herramienta que va a tener el cabo de cuerda que va a tener el ofensor donde tomarse para hacer teyugá. Porque así como nosotros debemos aprender esto del creador el ofensor muchas veces para llegar a hacer teyugá tiene que recibir esto mismo del ofendido. Algo pasa con este tipo. Yo vivo insultándolo, vivo peleándolo, vivo haciéndole la vida imposible. El tipo no reacciona, el tipo sigue feliz en lo suyo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo? ¿Cómo se hace para vivir así? Porque al fin y al cabo es envidiable. Yo no solo intento ofenderlo y me estoy ensuciando con eso y no solo digo cuando yo intento ofender a alguien otro sabotaje. No solo yo en los hechos lo estoy defendiendo sino que yo estoy enojado por eso lo estoy defendiendo. Si yo me siento mal yo me angustio y me enojo muchísimo más porque no logro golpearlo. El tipo no se ofende, el tipo sigue sonriendo, el tipo sigue haciéndome bien. Se llega un momento que yo me tengo que dar cuenta que además yo quiero ser tu buen porque al fin y al cabo él es mucho más feliz que yo. Yo quería hacerle daño, yo quería que él se sienta mal, yo quería que él se sienta la última porquería. ¿Quién se siente la última porquería? Yo no logro ni siquiera ofenderlo. Se voy a ir y voy a decir ¿sabés qué? Perdoname, ya entendí que vos estás muy por encima de mí, quiero ser como vos, como se hace. Y vaya que va a tener mérito entonces el ofendido si lo va a ayudar a hacer ayuda y ese es el primer ejemplo que tenemos que tomar. La paciencia es el primer tikkun de Delheretz que tenemos que tomar nosotros. Habitualmente en este mundo tan estresado y tan vertiginoso no existe paciencia, todo es ahora, ahora ya. Ahora me dijiste algo que no me gustó, ahora me ofendí, ahora te retruqué, ahora te golpeé, ahora me peleé contigo, ahora me divorcé de vos. Ya está. El que sigue, 37, no quiero saber más nada contigo. Y debemos aprender que no es así. Que si alguien viene a ofenderme, todo lo que me está dando es la oportunidad de adquirir la primera de las cualidades del creador que yo debo adquirir. Vino para eso. Él cree que vino a ofenderme, pero no. Vino a darme la oportunidad de que yo me pruebe la primera de las cualidades del creador que estoy llamado a adquirir. Seguimos adelante y nos encontramos con que el libro de Mijá nos dice que la segunda cualidad del creador es no sé amor. algo hablamos ayer del no sé amor. ¿Se acuerda? ¿Hablamos de qué? No, no se acuerda. ¿Sí se acuerda? No sé amor. El creador, el abón que es aquella transgresión que cometimos a partir de un pensamiento atorcido. pero no forzosamente porque nos propusimos tener un pensamiento atorcido. A veces el pensamiento atorcido es que nuestro instinto de mal se aprovecha de que somos ignorantes, de que no hemos estudiado todo lo que tenemos que estudiar. Y entonces nos lleva y dimos ayer el ejemplo de la triquinosis o de cortarle la cabeza al pollo o de todas esas cosas. Nos lleva como ignoramos todo en realidad. No sabemos. Y en el día él se le dice todo lo mismo. Vos no te preocupes está todo bien. Entonces no solo hacemos eso nosotros sino que Hasle y Halila ayudamos a que otros cometan los mismos errores y vendemos novedades. El ejemplo vale porque yo aprovecho que acá estamos entre nosotros y no nos va a escuchar nadie. Pero hace poco me llegó una versión de todos los disparates que parece surgen rumores de cualquier cosa que le llegan a uno a los oídos. Alguien le dijo a alguien que yo había dicho que está bien comer pollo de cualquier lado porque en cualquier lado le cortan la cabeza igual que los judíos. Y cuando eso me llegó a mí resulta que había un grupo de por lo menos siete o ocho familias que estaban aparentemente cumpliendo con la alajada del Rabino Guinnerman y ayer no es libre y no es libre estaban comiendo pollo taref en otro punto de este mismo país y naturalmente tuve que apresurarme mucho a ¿eh? No, no, yo sé que tú no fuiste negro ya sabía Hasbejhalila pero tuve que apurarme a ser un desmentido muy rápido y ustedes saben los rumores llegan mucho más rápido que los desmentidos también entonces yo aprovecho porque capaz que alguien alguna vez ve este video escucha esto y llega a los oídos a los que tiene que llegar y no haya llegado aún Hasbejhalila de ninguna manera eso es un amón pero dijimos que el Adolfo no sea amón Adolfo toma el amón lo guarda lo retiene y aguarda que podamos que estemos al nivel de llegar a rectificarlo y ahí seguramente vamos a hacer cuentas de vuelta miren que bonito haciendo igual que como como venimos haciendo en nuestro estilo vamos a traer primero un pequeño número que nos va a ayudar a comprender esto y luego vamos a pedirle al román que nos enseña la cualidad no sea amón tiene el valor numérico 483 equivalente a Yom Nisuin día del matrimonio día del matrimonio día del casamiento día de la boda ¿cómo se empareja esto? ¿cómo se empareja? ¿cómo es que no sea amón es día del matrimonio? miren que belleza aprendimos uno de nuestros sabios y caramba creo que el otro día durante las bodas en medio de la emoción cada una de las parejas tenía emoción por sí misma yo estaba emocionado por los seis de modo que fui detectando a lo largo del tiempo y mucho después omisiones errores y cosas por el estilo ahora hemos aprendido y es muy importante que lo sepamos aunque sea posterior y que no lo hayas oído en el momento que en el día que contraemos matrimonio de modo callar de modo sagrado todos nuestros pecados de hasta hoy son perdonados ese día tenemos a partir de ahí la cuenta en cero hay quienes con un poco de sorna han dicho que es buena idea entonces casarse a menudo pero en ese caso no van así con premeditación no funciona en realidad no a ello se refiere sino que en el momento en que contraemos de modo sagrado matrimonio caramba estamos generando ese masarejada del que aprendimos esa carne una a la que nos comprometimos estamos completando el mishkan y el mishkan el templo es precisamente la herramienta que tenemos para hacer caparán para expiar todo entonces ese día todo lo que tengamos para expiar en ese momento preciso es expiado no sea abón Kadojo Mujú toma el abón de nosotros y se lo carga a él ya va a ser águido con él acaso cuando profundicemos un poco más difícilmente hoy en este concepto vamos a entender que es lo que hace Kadojo Mujú con eso que toma pero lo importante es que lo toma de nosotros cuando en el día de nuestra boda Yom Misuin entonces nos mudamos de vuelta al querido texto de nuestro Romac y el Romac nos va a decir que esta cualidad del creador y por consiguiente esta cualidad que logramos tomarla para nosotros es aún más grande que la anterior porque en la cualidad anterior aprendimos que el gran tema era que siempre que la persona está cometiendo una una transgresión cualquiera que ésta sea y fundamentalmente hablamos de un jet en realidad en realidad está utilizando los recursos que le da el creador para hacerlo pero hasta ahí está tomando lo que le da papá y lo está usando para lo que papá dijo que no hagas pero nos enseña acá el Romac que un Avon una transgresión producida por un pensamiento torcido que es el que tiene premeditación dice el Romac no hay posibilidad de que el hombre cometa un Avon y que ese Avon no esté creando un Mashit un Mashit es un ángel de los verdados oscuros es un ángel de los verdados oscuros que se van a transformar en Mecatreguim en fiscales en alcahuetes que van a ir a decir el creador yo fui creado por fulano de paso fulano ¿se usa aquí la expresión fulano? ¿saben de dónde sale fulano? está en la Gemara en hebreo se dice ploni el fulano en español son las mismas letras la fey la lamed vav nun fulano la misma raíz fulano en español sale de ploni y en hebreo no se dice fulano y mengano se dice ploni almoni porque almoni quiere decir anónimo o sea un fulano anónimo se dice en el lenguaje de la Gemara se va a venir ese Mecatreguim y eso está escrito de dónde lo trae Romac lo trae de Pirkay Abot los capítulos de nuestros padres que están disponibles ahí en una traducción muy interesante y explicada y es lectura importante para todo quien quiera conseguir Musab conseguir aprender del Jerez de verdad dice Pirkay Abot en el capítulo 4 en la Mishnah 14a el que comete una transmisión está consiguiéndose un categor un fiscal un alcahuete en lo alto que va a venir y va a decir ve a rey otro categor hombre viene este categor viene este alcahuete se para en la corte celestial y le dice a Caudium y le dice ploni me hizo fulano me hizo a mí y la corte ya sabe tiene que juzgarse no hay más remedio y no hay ninguna criatura en el mundo que exista si no es gracias al fluido que le da a Caudium ¿cómo se apaga esto? que empezó a chillar que no tiene batería si no es con el fluido que le da a Caudium y entonces el propio Mashim este ángel del lado oscuro que a partir de ese momento empieza a trabajar empieza a hacer cosas a hacer las cosas que hacen los ángeles del lado oscuro digamos salvando algunas distancias tipo a monstruos ¿quién lo conoce? ¿no hay ni lo conoce? ¿no ven ni que lo digan? ¿ustedes gracias a él no tienen televisión? capaz que no existe más porque yo me acuerdo de eso de hace 10 años la última vez que agarré un televisión y le tiré a la vereda pero este Mashit que yo creé con mi haberá no solo se para ante el creerlo y dice aquel tiene la culpa de que yo exista sino que empieza a salir de las suyas y de que vive de donde saca energía vital saca de la misma fuente que yo saca de Caudium y nos dice acá Rabi Moshe Cordobero que Caudium podría decir yo no estoy acá para alimentar ángeles oscuros que vaya donde quien lo cree y se alimente de él ¿qué quiere decir que se alimente de él? ¿de qué se alimentan los ángeles? no de la sustancia del cuerpo precisamente de la sustancia del alma o sea que venga ese ángel oscuro que yo creé podría decir Caudium tome mi alma repose Hasbe Hanila el cuerpo de esa alma en paz y no tan en paz pero repose y se alimente de esa alma en lo sucesivo la tenga para sí pero sin embargo no es eso lo que hace que los monos él no se abon él toma el abon y por consiguiente toma al ángel oscuro que yo creé y lo sigue alimentando hasta que ocurra una de tres cosas o que quien creó ese ángel oscuro haga teyugá entonces en el momento que la persona hace teyugá desaparece el ángel oscuro no hay más ángel oscuro así como el día en que me trata ayer muy pronto el pueblo de Israel entero haga teyugá vamos a descubrir que ahí en Asa donde ahora hay un montón de bestias bípedas que se dedican a matarse a matarnos a nosotros ahí va a haber un desierto no va a haber más nadie están ahí solamente para que nosotros hagamos teyugá de una vez entonces en el momento en que la persona hace teyugá ese ángel oscuro desaparece no hay más segunda posibilidad o la persona que creó con su propio pecado a ese ángel oscuro es llevado a juicio cuando se trata de una transversión que es posible que sea llevada a juicio en la tierra y con el castigo que le importe que le aplique el tribunal rabínico entonces ya no va a existir el castigo de lo alto y entonces ese ángel ya no va a tener de qué vivir y va a desaparecer que no pero va a haber purgado su sentencia a quien lo bajó ya no va a haber más ángel oscuro por último si no ocurre ninguna de ambas ese ángel oscuro va a vivir hasta que la persona después de los 120 haga tevilá en ese lugar que está muy caliente y purga en ese lugar que está muy caliente su alma todo lo que tiene que purgar entonces una vez expiado lo que tiene que expiar va a estar preparado para subir al ganedo y ya el ángel oscuro no tiene más de qué comer son las tres posibilidades y dice Rami Moshe Cordovero que a esto se refiere Caín cuando dice Gadol Abonim es grande es demasiado grande para poder portarlo para poder portarlo yo mismo e incluso para que Gadol puede portarlo por mí y explicar a nuestros sabios en el Nidrash Tanjuma que quiso decir Caín tú que soportas a todo el mundo a todo el mundo es aquí que yo logré cometer un avón tan grande que tú ya no lo puedes soportar y no lo puedes en términos no de que el Kadosh Barujo haya algo que no puede hacer sino que ya no entra en el marco de lo que el Kadosh Barujo está dispuesto a soportar probablemente por aquello que decíamos hace un rato porque el Kadosh Barujo puede soportar lo que es transversión a la Mitzvah pero no transversión a lo que tiene que ser conciencia natural y el primer asesinato fue un avón fue causado por un pensamiento torcido fue causado por una envidia que no debía tener lugar por un entendimiento de una situación equivocado antojadizo y nacido del ego cuando dice Caín esto Gadol Abonim Dizó dice algo que bueno dice algo que vale 576 y 576 es el valor romédico de sedienta está mi alma ustedes saben que hay un pasuca en Tehillim en los Salmos que dice cuando decimos sedienta está mi alma de Eroquim de la cura que está en donde en Kel Hai en el lado del Gesed en la edad del Gesed que está vivo y se entiende que aparte Kel Hai que es Kel es 31 y Hai es 18 en total del 49 de que está sedienta mi alma de las 49 puertas de la Kel Uyá que tengo que atravesar para llegar hasta arriba desde la Malhot hasta la Biná son 50 puertas de la Biná empiezo desde la Malhot atravieso 49 llego hasta la Biná de eso de Kel Hai del Dios que hace el libro de eso está sedienta mi alma si nosotros decimos caramba en el momento en que Gadola volvió en eso en el momento en que yo tengo esa desesperación terrible y eso nos pasa a muchos yo he escuchado a mucha gente decir yo no sé que era toda verdad pero con todo lo que yo ya hice en el mundo por venir ya me lo perdí al menos sigo disfrutando del mundo presente igual después voy a sufrir y ese pensamiento el pensamiento ese mismo es un abono pensar eso es un abono dice la camarada que hay quien compra el mundo por venir hay quien adquiere su derecho al mundo por venir en un minuto en el último minuto de vida el truco está en que no sabemos cuál es nuestro último minuto de vida así que cada minuto debemos ocuparnos de eso pero hay quien adquiere su derecho al mundo por venir en el último minuto de vida hizo Chubá completa en el último minuto de vida se dio cuenta que la idolatría que hizo no debía ser hecha se dio cuenta que las malas acciones no le reportaron nada que pudiera ganar porque acaso lo que robó lo que estafó lo que sea se va a quedar acá abajo y él en vez de ir más arriba va a ir más abajo primero y no se va a llevar consigo nada y lo único que se podría haber llevado a esos méritos si no los tiene si la persona a veces hay mucha gente que cuando llega a ese último minuto de vida se dan cuenta saben que es el último minuto de vida y lloran amargamente por eso ojalá me hubiera dado cuenta antes y no lo habría hecho así y esa persona con ayuda de Hashem expira y se ganó el Ganeben porque se arrepintió mi espíritu mi espíritu está sediento mi alma está sedienta nunca me di cuenta que tenía que beber de las aguas sagradas nunca me di cuenta que tenía que apelar a que a Main Haim las aguas de vida que también tenemos aquí en Bogotá en Bogotá y dice a nuestros sabios que cada vez que se habla de agua en la Torah no hay agua sino Torah cada vez que se habla de agua se habla de Torah en uno de los niveles del sentido agua es siempre Torah y sed es siempre sed de sabiduría sed de teshuva sed de las herramientas reales para trabajar el alma y ahí tenemos un trabajo nosotros ahora me lo va a insinuar Ramak pero digámoslo nosotros primero tenemos un trabajo vaya que tenemos un trabajo muchas veces primero con nosotros mismos muchas veces nosotros creemos respecto de algo en particular ya está todo perdido no hay nada que hacer Gadol Abolim y Resol no hay forma de levantar el muerto ya está y no tenemos que avanzar un paso más y con el mismo valor numérico decir nada está perdido yo tengo sed y yo declaro que mi alma tiene sed y por consiguiente quiero agua nada está perdido yo no me tiro ahora y ya está no hay más no yo quiero agua yo tengo sed hay que tenerlo presente siempre primero para nosotros y segundo para todos aquellos que nos topamos por la vida y que gastan muchísimo dinero en psicoanalistas y en otras cosas por el estilo o en drogas o en pastillas porque sienten que está todo perdido o se zambullen en una botella de whisky está todo perdido y tenemos que agarrarlos y sacudirlos y decirles no no es mi alma está sedienta quiero agua no lleno nada vamos del mundo dame agua dame torah dame salvación yo sé que no está perdido yo sé que tengo derecho a ser teshuva yo sé porque tú me prometiste que yo tengo derecho a la teshuva y que con la teshuva puedo inventar todo lo que hice antes yo sé que maté a Abel y ustedes saben quiénes son Taini Abel Abel es el aliento es el espíritu Abel quiere decir aliento entre paréntesis no voy a entrar a ese tema porque lo hablamos largamente en uno de los chulim de Barranquilla que con ayuda de Hashem y de esa compañía a quien en la clínica ardila le contrataron conexión a internet ese shiver está subiendo internet en estos momentos pero ahí está el tema digo Abel es la palabra que en Coel que en Eclesiastes los que no saben nada traducen por vano vanidad es todo vano y es todo lo contrario es hábito vital Abel es el hábito vital Abel es el que es pastor él no se aferra a la tierra no se aferra a nada camina con sus probarios Caín es el primero que elige una parcela la sierra dice esto es mío y se dedica a cultivar la tierra y a preparar cosas en graneros y a defender la propiedad privada por eso el nombre de Caín se da el verbo como el hipnot comprar adquirir Caín adquiere para siempre y por eso no soporta que lo del otro se eleve como el alto que el otro mismo significa cuando él oh él es el poder sobre la tierra y por eso es que Caín siente que Gadolabón y Venezuela no sabe tener sed de lo alto hubiera bastado que hiciera Teyubán y la historia sería muy distinta pero no hizo Teyubán todavía hay sufrido 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 ya algún día no vamos a sentar a hablar de Caín y a ver desde el fallo pero espero que lo vamos a hacer Gadolabón y Venezuela entonces tanto a nivel personal como a nivel de nuestra relación con el creador y de nuestra relación con nuestros semejantes no hay nadie que por haber hecho tantas cosas malas que nos consten esté perdido si el creador no le quita a nadie el derecho a ser Teyubán mal podemos quitarle a nosotros a alguien el derecho a ser Teyubán y hay que tener cuidado porque lo hacemos con mucha frecuencia muchas veces sabemos de alguien que erró y a partir del momento que erró para nosotros ya está condenado para siempre y no es así no es así como se conduce el creador y no es así como tenemos que conducirnos nosotros como tenemos autorización de conducirnos nosotros nunca alguien está perdido para siempre si tiene capacidad de ser Teyubán cuando alguien viene a nosotros y dice y expresa que desea ser Teyubán no tenemos derecho de rechazarlo no tenemos permiso y la llamada 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 concluye con esta mirada nuestro querido maestro Ramak diciendo de esto aprenderá esto aprenderá el hombre cuán necesario es que que sea paciente para soportar hablen esa cosa esa cosa de pensamiento torcido de su prójimo y todas las maldades que su prójimo haya hecho tomarlas de él y decir mira yo cargo con esto que si yo no te hago pagar por esto hasta el punto que que aún el mal que el otro le hizo aún existe aún estamos sufriendo por culpa de eso sigo pagando las cuotas de aquella vez que te salí de garantía me quedan 10 años para pagar las cuotas de esos cheques te acordás pero no aún cuando yo todavía siga sufriendo de ese mal de huiz moladita que me jamero él no lo va a soportar hasta que su amigo hasta que su prójimo se enmiende y ahí si le va a dar la oportunidad de hacer que yo y por supuesto que el que le robó que el que le estafó por ley tiene que devolver tiene que pagar pero que estamos hablando a nivel de actitud yo tengo que darle la oportunidad de que haga que yo ¿se entiende la idea? Baruj Hashem ojalá que seamos capaces de explicarlo todo esto es muy difícil es tremendamente difícil pero es el mayor el mayor el mayor desafío estas cualidades que debemos aprender del creador es el mayor desafío que tenemos como hombres sobre el cuerpo es el ticún más importante de todos el resto del ticún el resto de los desafíos que tenemos para mejorarnos y para enmendar el mundo separados sobre estos están parados sobre estos y si logramos aprender estas cualidades operan solos nosotros se nos entregan solitos el conocimiento la capacidad de diviner de recibir el conocimiento por medio de conciencia natural aunque no tengamos tantas veces nos pasa que sabemos algo que nunca estudiamos y que eso es conciencia natural otra vez a los cuatro y media de Isabel alguien pronto alguien después mira este reloj y me dice si conoce como se cambia la carne a veces tenemos que parar un instante en medio del vértigo vital y darnos la oportunidad de priorizar realmente por donde estamos tratando de enmendarnos a veces somos muy celosos de mitzvot muy puntuales entre nosotros y el creador y no somos nada celosos de todo esto en lo cual se debe apoyar nuestra propia teshubá nuestra relación con el mundo nuestra relación con el creador nuestra complicidad con el creador para la enmienda de la creación empieza por aquí Javier ¿cuánto tiempo llevamos? 90 minutos 5 minutos me están mintiendo no 20 seguimos un poquito más 5 minutos bueno entonces vamos a hacerlo así los 5 minutos nos van a dar para empezar con apenas la tercera de las tres igualidades del creador es lo que viene pero valga lo que estamos estudiando ya ayer y hoy y mañana vamos a continuar y obviamente ustedes ya se dieron cuenta que me refería yo cuando dije que si ayer hicimos el prólogo del prólogo hoy apenas empezamos el prólogo obviamente ustedes se dan cuenta todo lo que debemos profundizar en esto y cuán importante es que todos los días de nuestras vidas frenemos un instante para preguntarnos si estamos siendo en estos términos quienes debemos ser y quiero que sepan aquellos que se han enamorado de la idea de la cabalá es algo que está muy en boga lamentablemente está muy en boga más por fuentes que no son callales que por fuentes que sí son callales pero aquellos que se han enamorado de la idea de la cabalá quiero recordarles lo que mencioné ayer cuando recién empezamos y hablamos del ramac este libro que hemos elegido para estudiar está escrito por uno de los más grandes del cubalín iniciados a la cabalá de todos los tiempos los más grandes del cubalín de todos los tiempos saben que si no se empieza por aquí si uno no se hace fuerte en esto en todo lo demás va a ser un poco vidrioso va a ser muy difícil que estemos auténticamente donde debemos estar hasta aquí entonces la faz monologal de esta noche y cedo el orden del día a mi amigo William que viene corriendo antes de que yo torce la cosa para otro lado de vuelta bueno me callo un segundo y pasado tanto rato con vuestro permiso vuelvo a hacer la casa sobre el agua y esto es bendito seas tú ayer nuestro heroquín rey del mundo que todo es por su palabra creo que ahora es cuando hay oportunidad de preguntar esto estaría relacionado con Michele Kinshaw dice que no hay que hacer a excepción de personas ¿excepción? 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 ¿excepción de personas? ¿excepción de personas? decirle no ya se perdió ya no hay nada eso se expresa mejor todavía porque a voto te dice no juzgues a tu prójimo hasta que estés en su lugar y agreguemos en paréntesis jamás vas a estar en su lugar no juzgues a tu prójimo ayúdalo a reivindirse él te está contestando yo con esa sorpresa ahora se acuerda él enemigo estuvo él conmigo jugando ese es amigo ¿sí? Rambo otra vez si están claros si están claros yo no les creo Rambo, buenas noches Rambo, buenas noches en una ocasión un argentino creo que es la otra decía que cuando un hombre es sabio en su forma de proceder es sabio en su forma de proceder es un alma pura y lo que le acabé de escuchar son palabras de todas son palabras demasiado grandes una ventana demasiado grande está retompando los oídos y no se han entendido los diapas son palabras demasiado grandes dije yo en un momento es una ventana y la verdad es que es la primera ocasión gracias a Dios la primera oportunidad de asistir y la verdad lo felicito es incomparable que el enemigo y se ha alegrado mostraba en el colegio de un alma de igual forma o similar forma que él le dice un ejemplo para muchas personas que lo debes de ver en el mundo. Bueno, ojalá que no me felicites a mí. He tenido el infelicido honor de ser recibido uno de mis maestros y tengo un ansia enorme de seguir siendo recibido uno de mis maestros. Así que de puro egoísmo me dedico a enseñar para ser aquello. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, creo que vamos a cantar y bailar, entonces. ¿Qué dice el maestro de ceremonias? Bueno, no, pero ahora que es para el postre, yo sugiero que lo hagamos distinto. No aquí arriba, allí abajo y como corresponde. Todos los hombres de pie. Ningún hombre tiene permiso de que se sienta. Yo ahora sí vamos a cantar. Pero de todos modos, señor, hay que ver con el crófano, no sé si con tu solidad. Gracias. 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 A, se potea viwi, a, se cotea cremosis, a, se todo está mi chiquitín. A, se potea viwi, a, se potea viwi, a, se potea cremosis, a, se podote está mi chiquitín. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!